En el lugar de Andreas Christensen, ha sido en Calgary, por cierto, en Canadá, Fika Yotomori. De 1.85 de estatura, el nipón, digo, por aquello de bautizarlo de alguna manera. Aquí viene el pase por parte de Barkley, muy largo, pero muy bueno. Extendiendo el campo de juego para Marcos Alonso. Se devuelve Giroud, primera vez que toca la pelota del francés. Centro bien defendido por parte del otro galo, pero en este caso la defensa del Barça. Lengler, Barkley, hizo filtrar el balón para Olivier Giroud. No, no hizo buen contacto. Otro francés, que en este caso es Tolivo. Despeja buscando a Rafinha. Será saque lateral, el árbitro decide que sea favorable. ¿Para quién? Más cambios del Chelsea, ahora sí, se renueva el once. Sí, sí, sí. Ya hicieron seis y se vienen más. Se va a ir Kovacic. Vía Zapacosta por ahí. Anávide Zapacosta. Mateo Kovacic abandona el terreno de juego. Ahí está Zapacosta, que es el que va a ingresar por él. Anávide Zapacosta, dorsal número 21. Espera también Bakayoko, que ha regresado después de su préstamo a Lacey Mila. Ahí está Batshuayi y también el belga. Así es, un buen delantero. Se fue a Spilicueta y Kovacic. Primero Batshuayi por César Spilicueta y resta ver. ¿Por quién va a entrar Batshuayi? Me imagino que por Pedro. Lo más seguro. Está Ceballas Mila y cuenta y entra Bakayoko. Es por Jorginho. Drink Water. Y sí, mira, se va a Pedro y entra por él, Michi Batshuayi, el hombre de Bélgica. Y Dani Drinkwater entra por Jorginho. Bueno, equipo nuevo. Sí, señor. A excepción de Kepa. Batshuayi, una nueva oportunidad. Después estuvo en el Chips y lo prestaron al Dortmund. De ahí al Valencia, que pasó muy poco. De ahí al Crystal Palace, que pasó algo mejorcito. De regreso a Chelsea. Problemas para Carles Aleñá. Muy bien, apoyó en Jaime y no tuvo ningún problema para la salida. Alem Jaime. Cayo Tomori abre para Kennedy. La pasada muy buena de parte de David Zapacosta. No se la respetaron. Y decidieron mejor tirarla atrás, ahí donde la jugaron. Con la figura de Drinkwater. Drinkwater le dice a Kennedy atrás, atrás. Y ahora lo ponen para... The game has just been hosted. Suma. Kurt. Happy Suma. Qué buena pelota para Kennedy. Y no supo cómo resolver el brasileño. Está bien. Qué buena defensa. Qué buena defensa. Ah, no, es delantero. No había fuera de lugar, mira. No, el momento es maravilloso. El pase temporizado, como dicen los técnicos. Y después se le vino la noche. Le apagaron las luces al brasileño. Esa le cae. A Oliver Giroud y es gol. Exactamente, es lo que iba a comentar. Perdóneme, perdóneme. No te anticipes, por favor, Tito. Bueno, me anticipé como buen central. El balón ahora con... Qué buen pase. Jaime, bien por parte de Gilliam Jaime. Excelente lo de Zapacosta. Excelente lo del italiano. David Zapacosta ahora Suma pone a jugar a Batshuayi. Batshuayi aguanta muy bien Batshuayi. Fue demasiado largo. Todivo solamente la persigue. A ver si impide el tiro de esquina. No. No pudo hacerlo, lamentablemente. Ganclea o Todivo. En algún momento de la temporada llegará a tener minutos Todivo. O en la Copa nada más. Quién sabe. Hay que esperar a ver qué sucede al final. Quieren vender a... Titi. ¿Cuánto dijo? 50. Un poquito más. El centro, Marcos Alonso. Quiere anticipar, no puede. El trabajo de Semedo es bastante bueno. Si dijo no, usted en la primera mitad que 50 millones de euros. Por ahí, más o menos. Bueno, viene Buckley para hacer el centro. Lo lanza por abajo. Buscaba precisamente Suma. Pero el árbitro ya marcó faul. Así que el Barça perdiendo los 0-1 desde la primera mitad con aquel error de Sergio Busquets. Bien aprovechado por Tami Abraham. El M. Jaime. Atrás para donde aparece el Eglette. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 The game has just been hosted. The game has just been hosted. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.